Música Uno de los balnearios más conocidos por nosotros los peoranos es el Balneario de Colán, cuyo verdadero nombre es la Esmeralda de Colán, en alusión al color de sus aguas durante la mayoría del verano. En este balneario podemos encontrar también la Iglesia San Lucas de Colán, fundada por los dominicos en el año 1536, lo que la hace la iglesia católica más antigua del Perú. Además de esto podemos encontrar diversos hoteles y restaurantes para la comodidad de sus visitantes. En esta oportunidad visitaremos el Hotel Playa Colán Lodge, conocido por su tranquilidad, amplias playas de arena limpia y mar claro, y además por lo bien aplicado que tiene el estilo rústico dentro de sus instalaciones. Para conocer más acerca de este estilo daremos un recorrido por este majostoso hotel. ¡Acompáñenme! Música Me encuentro al lado de Freddy Dávila, el ex administrador del Hotel Playa Colán Lodge, y nos va a explicar cómo es que han logrado tan fielmente replicar el estilo rústico en este hotel. ¿Cómo estás Freddy? Muy bien, nos encontramos en el Hotel Playa Colán Lodge, donde resalta todo lo que es lo natural, lo regional de acá. Tenemos madera, tenemos el bambú, el tornillo y con su estilo rústico pero muy elegante, como se dice una mezcla europeo y lo rústico. Lo rústico, como le llaman, trata de evocar el sentimiento campestre, el tratar de mimetizar las texturas y los colores internos de las áreas del hotel con la naturaleza. Así es. El estilo rústico, gracias a su sencillez y elegancia, es una tendencia decorativa que ha retomado la vanguardia de la decoración actual, y es considerado especial para lugares cálidos, donde podemos disfrutar de la belleza de la naturaleza, tanto en el exterior como en el interior de nuestras casas. Madera, piedra y fibras naturales son los componentes fundamentales que suelen emplearse en estas construcciones. ¿Cuántos años tiene este hotel ya en funcionamiento? 20 años aproximadamente, todo empezó con la idea de crear algo recreativo. Poco a poco se fueron construyendo los búngalos. ¿Cuáles son las características principales que tiene este hotel? Lo que resaltamos acá son los búngalos que están sobre pilotes de madera, que lo caracteriza. Tenemos piscina, un buen salón. Los colores de esta decoración al estilo rústico, buscan mimetizar las estancias con la naturaleza. Pueden ser usados tanto en muebles como en paredes y pisos. Entre ellos tenemos el beige, arena, tierra y piedra, típicos colores de los elementos inorgánicos de la naturaleza. A estos colores negros, para darle contraste, se usan colores fuertes, pero en menor cantidad, como en los accesorios, para darle vida a la decoración, ya sea en las cortinas, almohadones o piezas de arte que incluyan estos tonos. Así como los colores, los materiales usados en este estilo rústico son los que pueden ser encontrados en la naturaleza del campo. Y es que el estilo rústico pretende maximizar el uso de las texturas de la madera, ya sea en muebles, accesorios, suelos, entre otros. Bueno, quería recargar sobre los muebles hechos de madera muy bonitos, muy rústicos acá, para conservar la naturalidad de acá del hotel, con los materiales de acá de la zona. Claro, la terminación del mobiliario es bastante tradicional, sin perder la funcionalidad, que se necesita actualmente. Sí, así es. Elementos como el retán, la madera, lo hemos implementado acá en el hotel, incluso con la chimenea que va acorde con el estilo. Algo muy típico del estilo rústico es la chimenea grande de piedra con ladrillos en su color natural, manteniendo este estilo dándole un plus con piezas decorativas antiguas que complementan el diseño decorativo. Cuéntame sobre estas vigas, tanto en el techo como las de soporte. Sí, se hicieron pensando muy bien en un área alta, por el calor mismo, y como les digo, esas vigas fueron traídas de Europa, ¿no? Sí, y otras que son de acá en la zona. Son locales. Sí. Sí, dan buena sensación de amplitud, las ventanas altas. Sí, así es, ¿no? ¿Dónde nos encontramos ahora, Freddy? Nos encontramos en las terrazas del hotel, donde se celebra almuerzos de ejecutivos acá, más que todo por la calidez, el aire fresco, y resaltamos con las flores que tenemos acá, que son típicas de acá de la región, y tenemos los muebles hechos de la madera, tornillo, son muy durables acá, ¿no? Muy fáciles de mantener. Ahora estamos en el área de Mezzanine del hotel. Cuéntame las características de este espacio. Acá lo que resalta sus cuadritos, de acuerdo con lo del mar, que tiene que ver acá, ¿no? Caballitos de mar, delfines, ¿no? Las maderas, seguimos con el tornillo. Siempre predominando el mismo estilo, el contraste se da en esta oportunidad por los cuadros. El techo es hecho a dos aguas, ¿no? Y es súper alto, ¿no? Para evitar el calor de la zona, ¿no? Para evitar el calor. De la zona, sí. A este estilo se suma la presencia de las flores, abundantes áreas verdes, que una vez más evocan a la naturaleza en todo su esplendor, creando un ambiente cálido, de relajación en contacto con la naturaleza. Sus diseños combinan un estilo tradicional en acabados y terminaciones con la funcionalidad que requiere el mobiliario de la vida contemporánea. Bueno, Freddy, muchísimas gracias por el recorrido. Nos ha permitido conocer fielmente cómo se retrata un estilo rústico en un hotel. Muy bien, gracias a ustedes por hacer la visita y recordarles e invitarlos acá a pasar un lindo fin de semana, gracias a la hospitalidad del personal, ¿no? De que todos son muy atentos acá en la atención. Y pasar un fin de semana tranquilo, unas vacaciones, los invitamos acá a Playa Colán Lodge. Ya lo saben, Playa Colán Lodge, tranquilidad, relax y mucha paz.